José Luis Paniagua fue un gran actor que desarrolló su carrera en nuestro país con un profesionalismo e histrionismo único. Juliana Paniagua, la hija del recordado actor José Luis Paniagua y Nolida Rodríguez, fue la encargada de hacer el anuncio esta mañana. Su padre, el recordado actor José Luis Paniagua, falleció de un doloroso cáncer en el estómago. Pocos saben que era oriundo de Costa Rica y vivió en varios países, pero solo encontró la plenitud en Colombia. No nos anticipemos a los acontecimientos hijos, siento latir el corazón de Andresito todavía. No nos salga con esos villancicos que ese chino ya se murió. No señor, no. Andresito está vivo, lo puedo sentir y está vivo aquí cerca. Actor, músico y cantante, estuvo casado con dos de las mejores actrices colombianas y una de ellas estuvo al pendiente suyo hasta que murió. Si quieres conocer más acerca de la vida y el triste final de José Luis Paniagua, quédate, que en Mundo Afara te lo contamos todo. Hijo, no te dejes tentar. Ese hombre es un pescador. Un pescador de muerte. Él te quiere en sus redes. Nació el 9 de febrero de 1960 en Costa Rica. Allí vivió los primeros 18 años de su vida. Luego se mudó a Italia, donde estuvo durante 7 años estudiando dirección, actuación y estructura de teatro en Roma. De allí se mudó a Colombia y nunca más quiso salir de aquí. Durante el resto de su vida permaneció en territorio colombiano, donde desarrolló su carrera, siendo uno de los profesionales más exitosos en su oficio, hombro a hombro con grandes personalidades de las cuales muy pocas viven. Cuando caigan estos muros, él no querrá irse sin su pesca. Que no seas tú la presa de su sevicia. Sin duda alguna, empezó con el pie derecho, pues debutó en la película colombo-mexicana El Niño y el Papa, donde compartió set con personajes reconocidos a nivel mundial, Verónica Castro, Andrés García y Carmenza Duque. Colombia entera lo recuerda por su protagónico en la telenovela El Divino de 1987, mismo año en el que debutó en la película. El actor estuvo casado con la actriz Nórida Rodríguez, con quien tuvo una hija, Juliana Paniagua. Ella se convirtió en la luz de sus ojos, en su motor de vida, pero la relación con la actriz no trascendió y, pasado algún tiempo, volvió a enamorarse y se casó con la también actriz Tania Falquez, con quien estuvo hasta el final de sus días. La ceremonia de su matrimonio se llevó a cabo según sus creencias en una misa mazónica, pues él pertenecía a esta logia. José Luis Paniagua siguió los pasos de su padre, quien también fue mazón, y el actor llegó al rango de superior, de maestro. Yo le pedí el favor al Cides que me buscara una mata, para la peluquería. ¿Entonces, cómo hace un momentico, Jaro? ¿Esa mata no era para mí? ¿En serio? Ese Gigi era para los dos, pero usted la está cuidando, es prácticamente suya. El actor José Luis Paniagua fue un hombre sano hasta que un día empezó a tener problemas renales, sus riñones se inflamaban y los dolores eran insoportables. Tras varios días sobrellevándolos, decidió ir al hospital y allí le brindaron un tratamiento que en contados días lo recuperó, pero la enfermedad volvió a los meses y, esta vez, acompañada de un cáncer de estómago. Debido a este terrible mal, le tuvieron que practicar una colostomía, que es un procedimiento quirúrgico, en el cual le sacan un pedazo del intestino grueso por la pared abdominal, para que las heces salgan por ahí y se depositen en una bolsa que debe de estar siempre puesta. José Luis Paniagua hizo todo lo posible y luchó durante más de un año contra esta terrible enfermedad, pero para cuando se lo descubrieron ya era demasiado tarde, se sometió a las quimioterapias y a multitud de pruebas para combatir la enfermedad, pero no fue así. Lamentablemente, esta le arrebató la vida el 6 de mayo de 2013 en horas de la mañana. Todo el gremio de actores, directores, productores y toda Colombia quedó sentida con el fallecimiento de este gran actor colombiano, que aunque no nació aquí, pues así le consideramos, como un compatriota más. Su despedida fue una ceremonia mazónica como él quiso que fuera, pero su velorio fue un tanto extraño para su familia. Desde temprano, todos sus amigos empezaron a llegar a la casa y él se encontraba aún acostado en la cama. Todos, aunque con lágrimas en sus ojos, le hablaban, tomaban café, vino, whisky, reían y echaban chistes, pues así tal vez habría querido él que lo despidieran de este mundo, sin tirarse en la pena. Según informó su familia y a petición del mismo artista, sus honras fúnebres solo asistieron las personas más allegadas a él y lejos de las cámaras de televisión. Antes de morir, José Luis pidió que, en vez de ser encerrado, fuera cremado, por lo que su deseo se cumplió. Este talentoso actor costarricense de 53 años fue conocido por sus diferentes trabajos, en El Divino, Lola, Calamidades, Pandillas, Guerra y Paz y El Último Matrimonio Feliz. También incursionó en el cine en la película de origen colombo-mexicana, El Niño y el Papa. En su estadía definitiva en el país, conoció a la actriz Norida Rodríguez, con quien se casó en 1989 y de esa unión nació Juliana Paniagua Rodríguez, quien confirmó la noticia de su sensible fallecimiento a través de su cuenta de Twitter. Luego de su divorcio en el año 2000, contrajo nupcias con Tania Falques, compañera de trabajo, en el seriado juvenil de Gustavo Bolívar. En Colombia alcanzó varios reconocimientos, el último de ellos, un India Catalina, gracias a su personaje The Harald en una telenovela transmitida por el canal RCN, La Misma, que se encontraba al aire al momento de su extinción. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como un hombre dedicado al arte, amoroso, buen padre, esposo y amigo. ¿Y tú recuerdas a José Luis Paniagua? ¿En qué producción? Déjanoslo saber en los comentarios.